La Prensa.mx presenta La campaña hicimos con todos ustedes temas como el campo, las tarifas eléctricas, la pelea para que se destaque en tiempo y forma a nuestros amigos los exbraceros y también el tema de desarrollo social. Tema vital para todas las colonias populares del tercer distrito y de todo Tamaulipas, donde hemos peleado para que haya más recursos para la gente que menos tiene. Todo este esfuerzo ha sido gracias a un trabajo en equipo que encabeza aquí en Tamaulipas nuestro gobernador, el ingeniero Egidio Torre Cantú, que junto con todos los diputados federales de Tamaulipas buscan hacer un Tamaulipas fuerte para todos. Asimismo, quiero aprovechar en esta ocasión para agradecerles a todos los presidentes municipales del tercer distrito que hoy nos acompañan el gran trabajo en equipo que hemos hecho juntos por los municipios que ustedes gobiernan. Con el fondo de pavimentación, con el fondo metropolitano que hemos logrado para Vallehermoso, Matamoros y Reynosa y Río Bravo, hemos ido haciendo de esta región de Tamaulipas una región ejemplar. La región de progreso lo hemos estado haciendo junto a nuestro gobernador, Egidio Torre Cantú, para conseguir mayores recursos y sumando esfuerzos con los diputados del Congreso del Estado y los presidentes municipales para lograr entre todos un Tamaulipas más fuerte. En torno a ese objetivo superior, los diputados federales tamaulitecos hemos ratificado nuestra voluntad de continuar usando el tiempo restante de esta legislatura con sentido de unidad y equipo. México y Tamaulipas inspiran nuestro quehacer político e impunten vigor a nuestras acciones. Al igual que a ustedes, los temas que me preocupan y ocupan son, entre otros, las tarifas eléctricas, más apoyo al campo, más apoyo para los municipios productores de hidrocarburos, más seguridad. En todos ellos he dado la pelea. No me he olvidado de ninguno de los problemas que me fueron planteados. He presentado iniciativas, subido puntos de acuerdo y realizado trámites ante los gobiernos federal, estatal y municipal para cumplir con sus anhelos y necesidades. Porque sé que ustedes son quienes viven los problemas. Cada que hago uso de la tribuna o realizo una gestión, los tengo en mi mente, recordándome la intención de mi compromiso como subrepresentante. El deseo de ayudar y servir a la gente es lo que me mantiene activo, es lo que me inspira a dar lo mejor de mí para cumplir la palabra enseñada. He de reconocer que a veces circunstancias ajenas a nuestra voluntad no me permiten cumplir todos los compromisos como quisiera. La insuficiencia de recursos presupuestales para atender todas las necesidades y la falta de consensos para sacar adelante iniciativas son amenazadas y las hemos logrado juntos. Ha sido un recuento de logros y aceptación de nuevos compromisos que nos plantea la realidad actual de nuestro Estado y del Distrito. La tarea no está concluida y para continuar les digo, os daré mi compromiso de seguir construyendo acuerdos en la Cámara de Diputados en beneficio de Tamaulipas. Como diputado sé cuál es su mandato y siempre he tenido la voluntad de tejer alianzas y contribuir a los consensos. No aceptaré el rompimiento y la confrontación como actitud y estrategia porque quiero seguir siendo útil para contribuir a lograr el México que todos queremos y el Tamaulipas seguro, próspero y en paz que todos también hagan. Pero tenemos una actividad un cuadro importante, un compromiso moral con los ciudadanos que nos sentieron y es el compromiso de la labor de Tamaulipas.